Oye Carola Aquí te pasas todo el día con tu hermanita bailando el cha-cha-cha Te digo que me hagas la comida Aquí te pasas todo el día con tu hermanita bailando el cha-cha-cha Oye Carola no te puedo soportar Oye Carola no te puedo soportar Porque tú eres una niña malcriada Y esas cositas no le gustan a tu papá Te digo que me hagas la comida Aquí te pasas todo el día con tu hermanita bailando el cha-cha-cha Te digo que me hagas la comida Aquí te pasas todo el día con tu hermanita bailando el cha-cha-cha Oye Carola no te puedo soportar Porque tú eres una niña malcriada Una niña malcriada Una niña malcriada Oye Carola no te puedo soportar Y Carola no te puedo soportar Porque tú eres una niña malcriada Una niña malcriada Una niña malcriada Oye Carola no te puedo soportar Oye Carola no te puedo soportar Oye Carola no te puedo soportar